El pasado día 13 se presentó por parte del gobierno regional el documento que viene a denominar Plan Activa Sur y en el cual venimos a indicar lo siguiente. En primer lugar nos parece, ya lo he dicho en algún medio de comunicación, una operación de cosmética por parte del gobierno regional, que se ve que prácticamente es fruto de la mala conciencia del gobierno regional debido al abandono que ha tenido a esta zona, a la zona sur, durante los últimos años y donde no ha habido iniciativas ni inversiones considerables en nuestras ciudades con el fin de atajar la situación de crisis económica y por lo tanto también a la misma vez favorecer el empleo en las ciudades del sur de Madrid. Lo que recoge son algunos proyectos o algunas actuaciones que el gobierno regional ya viene realizando y algunas que han tardado mucho tiempo en ponerse en práctica. Tengo que indicar que en lo concreto en Fuenlabrada se olvida de los compromisos con esta ciudad en torno a la 506, sobre todo dos grandes proyectos, uno que tiene que ver con el nudo de la calle que hemos denominado calle Oasis, junto al parque de bomberos. Asimismo, hay un proyecto que se estuvo hablando y está realizado por parte de la Dirección General de Carreteras, que es la mejora y la adecuación de todo el nudo ubicado de la 506, para que tengan una referencia junto al polideportivo y las piscinas municipales. Dentro del documento que el Ayuntamiento de Fuenlabrada remitió, planteaba la necesidad de realizar las paradas que venimos a denominar ciegas en torno al metro sur. Una de ellas es la ubicada y prioritariamente en el barrio del Vivero. ¿Qué decir de las áreas industriales o los nuevos polígonos en marcha, puestos por diferentes ayuntamientos a través de la figura de consorcios con el Gobierno regional? Y aquí incluimos el polígono industrial de Bañuelo. Como no indica con claridad en el documento de Activa Sur, he mandado una carta recientemente al propio presidente del Consejo de Administración, que en este caso es el consejero de Medio Ambiente y al viceconsejero, que es normalmente quien lo preside, con el fin de que aclare de cara a un Consejo de Administración en qué se van a definir esos dineros que ponen de cuatro millones y pico de euros aproximadamente y que el Ayuntamiento de Fuenlabrada viene reclamando desde hace ya varios años. También quiero añadir todo lo que tiene que ver con el plan de Pura. Es decir, hay cerca de ciento y pico millones de euros importantes de inversión por parte del canal de Isabel II. Muchas de ellas tienen que ver con el agua reutilizada, es decir, para los municipios. Todavía no ha salido ni una sola gota de agua depurada para regar las zonas verdes de los parques y los espacios públicos de las ciudades de Madrid y en concreto la de Fuenlabrada. Y lo que hace es, fundamentalmente, incluir estas inversiones que tenían que haberse ya realizado en su momento. Además, el Gobierno regional se apodera, asimismo, de inversiones de iniciativas privadas, como es de gas natural o tiene que ver con las eléctricas, de inversión, de mejoras, de lo que son esos servicios que tiene que prestar a los municipios del sur. El Gobierno regional lo que hace es que automáticamente se las adueña y las incluye en este plan activa sur en términos globales. Es verdad que plantea lo que es normal, los planes de formación para el empleo, que tengo que indicar que en los últimos años, saben ustedes que no me he cansado de repetirlo, en los plenos del Ayuntamiento que a esta ciudad le ha representado cerca de 6 millones de euros menos de ingresos para las políticas activas de empleo en cuanto tiene que ver con formación. No dice aquí que muchas de las ayudas a empresas que se van a plantear vienen también de fondos europeos. Se olvida de lo que es la rehabilitación de las viviendas, que es algo muy importante para los municipios del sur. Seguramente porque, como luego los planes no los paga, vamos a, lógicamente, a plantear en todo momento un seguimiento de aquellas cosas que se plantean para el 2015. Para repetir, nosotros hubiésemos hecho otro plan, otro plan mucho más ambicioso. Segundo lugar, mucho más pegado al suelo y al terreno de lo que necesitan en este momento los industriales y las empresas y la economía del sur de Madrid. Y nos sorprende, por último, que en algún sitio vaya a hacer algún centro de salud y, una vez más, se olvide del centro de salud del barrio del hospital de nuestra ciudad, que también se lo incluíamos, porque eso también genera actividad económica y también genera actividad social en nuestra ciudad.